En Paraguay en muchas cosas estamos en un momento de transición tecnológica, ¿verdad? En donde todavía es más económico, es más cómodo hacerlo a la manera antigua, por decirlo así. En Paraguay hay proyectos, hay proyectos interesantes. Antes te estaba comentando, por ejemplo, vemos el proyecto de los paneles inteligentes que están en la calle diciendo la parada de los ómnibus, avisando a cuánto tiempo está un ómnibus en que llegue, está monitoreando constantemente, monitorea la temperatura, el tiempo, el clima, etc. Esas son internet las cosas, ¿verdad? Que está transmitiendo información de sensores. También tenemos un, estamos trabajando en un proyecto, por ejemplo, una compañía de seguros, donde la idea es tener un sensor en los vehículos para que pueda hacer un ranking de los conductores, para saber cómo va a ser la prima del seguro, por ejemplo, de acuerdo a cómo manejar, cuántas veces frenas busco, cuántos kilómetros haces, no es lo mismo una persona que usa su vehículo para irse al trabajo, a su casa, a su casa al trabajo, que una persona que hace dos o tres viajes por semana a Ciudad de Esta Encarnación. Entonces, a medida que el negocio vaya requiriendo, entonces la tecnología va a empezar a ser parte del crecimiento de esta oportunidad. Y IoT, así como, o internet las cosas, así como es una pata, ¿verdad? El resto de las patas también se tienen que integrar de vuelta. El internet las cosas sola per se no es la vista completa, ¿verdad? Ahí tiene que ver, por ejemplo, el Big Data. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Quién la va a analizar? ¿Cómo convertimos esa información en oportunidad de negocio? ¿Verdad? ¿Y cómo desciframos eso? Y ahí es donde el humano es el que va a definir qué es lo que se va a hacer con eso. Se está trabajando y se requiere más, se requiere mucho más. Por el ambiente, el clima de negocio que tenemos hoy en día en Paraguay, Paraguay es un lugar de oportunidad espectacular y necesitamos cada vez más gente preparada para poder absorber toda la necesidad que hay en el mercado. El mercado está requiriendo muchísimo de todos estos productos, tecnologías, implementaciones, idea, innovación, disrupción. Depende de nosotros que estemos a la altura para poder entregar todo lo que el mercado está pidiendo. Hay heladeras que vienen ya con sensores y con, inclusive, pantallas táctiles con asistentes digitales. Sé si conocen a Alexa que vos le puedes preguntar con la voz cómo está el clima y bueno, la heladera básicamente tiene eso incorporado ya. Hay mucha gente, por ejemplo, que sale a la mañana temprano de su trabajo y vuelve a la noche y va a poder monitorear o va a poder ejecutar los programas de lavar ropa o de sacar ropa o de lo que sea en forma remota. El ejemplo más que yo doy más claro de Paraguay es que vos estás con el calor y estás viniendo a la calle y prende el aire de tu casa, que se enfríe ya la sala. Diez minutos más antes. Y cuando le das la orden de que prenda el aire, ya también le decís que se prenda la cafetera para tener el café caliente y que se prenda, vos ya dejaste en el horno la comida y ya que se prenda, entonces cuando vos llegas ya... todo ese tipo de cosas ya... ese tipo de cuestiones...